Si bocas, tira la madrina, Sandra Quispe, están ingresando con su cariño y a compás de la coordinada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vocês se tit� Citito caballeros. Todos señores. Señores respetables compadres. Como ahijado. allá. En verdad. Yo me siento muy feliz. Todos los compadres, comadres que ahora siguen llegando. Mira. Como les quiere la gente. espero ahí. También ustedes. Cualquier compromiso que estas personas que hoy están presente. tienen que estar ahijado, ahijada creo que sabemos en esta linda tierra de Juliaca todos hay, siempre uno vamos para que también un día nos apoyen en cualquier compromiso que tengamos, ahijado, ahijada por favor, peídles de corazón siempre ustedes, no porque hoy día se están casando, mañana se van a ir, no sé a dónde, para otro lado no, hay que saber corresponder a todos los compadres, comadres que hoy presentes también tienen que estar ahí, no importa el trabajo lo que sea, ahijado hay que ser responsables solamente decirte, más bien agradecer a cada uno de esos compadres, comadres ahijados, ahijadas, vecinos, no sé todos en general yo tengo un cariño muy especial para ti, Hermes ahijado, Isaura tú sabes, yo tal vez muchas veces, siempre te he estimado así tal vez en trabajo, en muchas también me has apoyado y nos hemos apoyado ambos y ese corazón tengo hacia tu persona tal vez este es este cariño que tengo para ti cien cajitas de cerveza este autito tal vez para que siquiera te movilices en en esta tierra de Juliaca te hago entrega pero siempre ahijado este autito tengalo 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 siquiera un año, dos años después deshacete por favor te lo suplico siquiera quiero verte andarte siquiera un año, dos años este autito quiero verte andarte ahijado por favor te lo suplico ahijado y te hago presente estas llavecitas de este carro a tu persona cuídenlo ándense con tus hijos váyanse a pasear por ahí y es muy importante creo que para ustedes y lo van a necesitar siempre esta llavecita te hago presente estas llaves que tengo ahijado para ustedes nada más la palabra de Hermes por favor la palabra de Hermes escuchemos la palabra del recién casado Hermes por favor gracias por todo el cariño ahora si pasamos a chayarlo pasamos a chayarlo por favor Hermes e Isaura pasemos a chayarlo luego vamos a probar el carrito ya pero seguramente estamos seguros y preguntamos a Hermes Hermes ¿tienes licencia de conducir? yo tengo a 13 si no tienes acá tenemos un chofera si ya por favor normal puede trabajar ¿no Gengis? normal ¿no? dispuesto ya tú sabes de que sea ya muy bien a la una a las dos y a las tres a chayarlo chicos de la banda una fanfarria muchachos que bonito muy bien ahora si vamos a invitar a Hermes e Isaura para que puedan subirse a la móvil por favor y tomarse una fotito adelante Hermes e Isaura listo que caballero Hermes que caballero tienes que abrir la puerta pues Hermes abre la puerta abre la puerta Hermes para que suba listo ahora si muy bien adelante Isaura cierra la puerta cierra la puerta por favor muy bien ahora si adelante Hermes una fotito ahí una fotito por favor Rodaje Estudios inmortalizando los mejores momentos de tu vida Rodaje Estudios